Música Voy a utilizar esta paleta Voy a utilizar este color Ok, vamos a utilizar este color aquí en esta zona Vamos a marcar y vamos a hacer esto Esto lo que quiero es marcar la cuenca de esta manera Y luego vamos a ir difuminando con este mismo color Voy a humedecer una brocha Voy a tomar este color Que es como un rosa Pero tiene brillitos Ese color lo voy a aplicar en el centro Aquí Volver a utilizar el mismo color Pero esta vez con una brocha seca Vamos a poner encima Un poco más de este color Para sellarlo Ahora utilizaré este color oscuro Este Voy a tomar Ok, este color lo voy a poner en este espacio que está aquí En este espacio aquí de afuera hacia adentro empezamos a poner el color Y aquí vamos a ir juntando el color Y aquí vamos a ir juntando el color Ya que he puesto el color aquí afuera vamos a poner aquí adentro también En este espacio Y aquí vamos a ir juntando el color aquí adentro en el centro de nuestro párpado Ahora voy a utilizar el mismo color que he puesto en la cuenca y vamos a difuminar estos colores Ok, más del color de arriba Ok, es muy importante que lo hagas aquí encima del tape Para que a la hora que quitas la cinta quede marcado Bueno chicas voy a humedecer mi dedo o una brocha Un poquito Y voy a utilizar un poquitito de este glitter No sé si se ve pero voy a utilizar este glitter Ok, lo voy a poner aquí en el centro Voy a utilizar ahora este color crema Y lo voy a poner aquí arriba Ok Bueno, ahora lo que voy a hacer es delinear Ok, el delineado lo voy a hacer un poco grueso Ok, ya que tengo delineado Lo retiramos Y vamos a limpiar la zona Ahora voy a poner el mismo color de la cuenca Es un color bien bajito Así que no importa porque yo quiero un color bien bajito en la zona inferior Ok, de esta manera Ok, para marcar mis ojos un poco más grande voy a utilizar mi corrector Voy a ponerlo en la línea del agua Esto lo voy a utilizar Para que se vean un poco más grande los ojos Ok, voy a pasar máscara Voy a pasar máscara Voy a pasar No sé qué voy a hacer si se me acaba esta máscara de pestañas Voy a buscarme otra Por eso que voy a buscar a ver si es que hay en ebay Bueno chicas, ahora vamos a pasar por las pestañas postizas Yo voy a utilizar estas pestañas de Luxy Lash Que se llaman Wear Up Like This No sé si pronuncié bien Pero así es Bueno voy a... Ay, acá tiene como una gotita Ok, me gustan pero hay que levantarlo Como para que se vea ese efecto Que tienen las pestañas Lo que no me gusta es que la tirita es un poco gruesa Bueno chicas, espero les guste Es un maquillaje sencillo Yo lo quise acompañar con una... ¿Cómo le llaman? Como un... Ay, ¿cómo le llaman? Se me va No es ya de ma... No sé En fin, bueno es una liguita Y tiene un lacito Esto lo compré en Cleires Y bueno el maquillaje de hoy no es nada dramático Es un maquillaje sencillo En tonos nude diría yo Es de esta paleta Que son colores muy bajos Y así que estoy prometiendo Lo que ustedes me dieron Lo que ustedes me han pedido Que haga maquillaje sin lentes de contacto Ok Bueno es esta paleta Que dice W7 In the nude Y bueno la verdad Estas paletas están muy buenas Y pigmentan muy bien Eso es lo que a mi me gustó mucho De estas paletas Me fascinaron mucho Acá en la parte de arriba Lo hice un poquito Más marcadito Pero igual con colores bajos Y en la parte de abajo Lo hice con los mismos colores Pues simplemente utilicé menos cantidad Bueno en el rubor Utilicé Este Tono 3 de Bisú Y en los labios Utilicé Este El tono 14 De Rimmel London Bueno chicas Yo hago mi video Enfocándome a los ojos Ahorita Estoy tratando De que a la hora de grabar Se logre ver Lo que yo Realmente estoy haciendo Que yo Para mi lo importante Es los ojos Ok Ya ustedes pueden acompañar Con diferente rubor Diferente labial Simplemente yo les doy La opción de los ojos Nada más Del maquillaje Ok Y también Bueno yo ahorita No estoy utilizando Ni peinados Ni nada Porque yo Me tomo mi tiempo Y Dejar de lado Un poco La plancha La tenaza Y todas esas cosas Porque luego Me maltrata mi el cabello Así que yo Por eso Yo si me tomo mi tiempo Para eso Yo siempre dejo descansar El cabello Un cierto tiempo Luego vuelvo Vuelvo a usar Así que bueno Chicas Estoy tratando De hacer también Los maquillajes Que sean sencillos Para ustedes También Y bueno No es nada De otro mundo Este maquillaje Quise hacerlo Un toquecito Diferente Pero en tonos No Así que bueno Lo quise acompañar Con este labial Que me parece Muy bonito Muy bajito Y nada Chicas Espero que les guste Me río Y se me Abre la heridita Que tengo aquí En la boca Que me ha secado Los labios Y se me ha partido A la hora que me ha reído Se sentía así Cuando caliente Así cuando sale sangre Ay que feo Pero en fin Bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Nos vemos hasta el próximo tutorial Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.